Hola amigos, hoy os voy a leer una dieta anti envejecimiento que es muy importante cuando ya tenemos unas ciertas edades de tener en cuenta una serie de alimentos que son antioxidantes y os la voy a leer inmediatamente Esta dieta está hecha por la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de Alimentación Y ahora os voy a leer las raciones recomendadas de cada cosa que debemos consumir diariamente Alimento, en este caso sería frutas, sería 3 piezas diarias o un vaso de zumo y una pieza Pan, de 100 a 150 gramos diarios Patatas, 1 o 2 patatas diarias Hortalizas, un plato de verdura de 5 a 7 días a la semana Y un plato de ensalada al día Cacao, 1 o 2 cucharadas soperas o un equivalente al día Legumbres, un plato de 2 a 3 veces por semana Frutos secos, una ración de 30 gramos diariamente Y aceite de oliva, en cantidad suficiente para aderezar los platos o cocinarlos Como podéis ver, fijaos que en esta dieta incluye el cacao Es muy importante que por las mañanas tomemos cacao o a la hora de irnos a dormir o para merendar Después, en hortalizas también es muy importante las verduras Que debemos consumir 5 días a la semana Como podéis ver, esta dieta es una dieta anti radicales libres, antioxidantes Y mantiene nuestras células siempre jóvenes Y os la recomiendo Yo también la voy a empezar a hacer O sea que, adelante Todas las que queremos estar, que queramos estar jóvenes Vamos a hacer esta dieta Y nos vamos a sentir muchísimo mejor Venga amigos, hasta mañana Adiós